Música Seguimos aquí en el municipio de Manzanillo Decirles que nos hemos encontrado con algunos problemas Desde que nos dimos cuenta de los daños que había hecho la tormenta Nos apersonamos acá en Manzanillo con más de 10 equipos Trajimos 6 retroexcavadoras Trajimos 2 pailos Trajimos 6 camiones de volteo para retirar los escombros y la basura de los arroyos Y pues lamentablemente decirles amigos míos Que nos han pasado 3 cosas La primera en lugar de recibir el apoyo del gobierno municipal de Morena Lo único que nos pidieron fue poderle poner calcomanías del gobierno municipal de Morena A los equipos que trajimos Lo segundo que nos pidieron fue tomarse fotografías y hacer un video con nuestros equipos Para señalar que el gobierno municipal si estaba trabajando Lo cual nos negamos pero en el momento en que nos retiramos a otra colonia Pues se tomaron los videos con equipos ajenos lo cual no nos molesta pues Pero si creo que si viene uno de buena fe a apoyar Pues que estén lucrando con equipos ajenos cuando realmente no están haciendo nada Y lo tercero que les quiero decir amigos míos Es que hemos parado la maquinaria el día de hoy Ya paramos los 10 equipos Paramos los camiones y paramos nuestro personal Por dos razones La primera porque el gobierno municipal no nos ha permitido tirar la basura de los escombros Que hemos sacado de los arroyos en el tiradero municipal Que ocupamos un permiso especial y tramitar unos oficios aquí en el ayuntamiento Para que nos den la oportunidad de agarrar la basura de los arroyos Subirlas a nuestros camiones y llevarlas al tiradero municipal Porque además creo que se paga una cuota Y el segundo grave problema es que no nos dicen Donde nos van a permitir tirar los lodos que estamos recogiendo Entonces además de que nos paran el tránsito municipal Pues los camiones se quedan cargados Y no nos dejan tirarlos en ninguna parte Es decir el lodo que recogemos de tu colonia O lo traemos en los camiones Porque hasta ahorita el gobierno municipal No ha habilitado un lugar específico para tirar esos lodos Lamentamos profundamente que este gobierno de Morena Que dijo que iba a hacer la diferencia Solo esté tomándose fotografías con equipos ajenos Y no estén resolviendo lo que es la emergencia aquí en Manzanillo Le pedimos, le exigimos a la presidenta municipal Que ya deje de estarse haciendo propaganda Y que nos diga Una, donde vamos a tirar esos lodos Para poder echar a andar nuestros equipos Y dos, que avise al tiradero municipal Para poder llevar la basura que hemos estado recogiendo Todos estos días No es posible que se esté utilizando Esta emergencia solamente para adornarse Y no para resolverle el problema de fondo a la gente En cuanto la presidenta municipal Que está aquí atrás Nos resuelva estos dos detalles Lo del tiradero municipal Y lo del tiradero de los lodos En ese momento vamos a seguir reactivando Todos los equipos que trajimos Para ayudar a la gente en Manzanillo Seguimos a sus órdenes No vamos a parar Hasta que juntos dejemos limpio Todos los lugares donde pasó la tormenta Y que hoy lamentablemente Siguen llenos de lodo Solamente donde pudimos apoyar Y limpiar los arroyos Y los accesos a los ríos Un saludo Sigo a sus órdenes